Yo soy Rigoberto Roque, amigo de Mercedes Pendigón, de Cari Roque, de Ana Lourdes, de Rosemary, de Miriam de la Vega. Sí, vaya hermano, ¿cómo estás? Estamos bien, ¿y usted cómo está? Bueno, le diré que estoy muy mal de mi pierna del abastillamiento de la turba los domingos. Mire, el 12 de septiembre tenemos una marcha en muchos países protestando por el trato abusivo que le dan a usted y a toda su familia. Así mismo, hermano, así mismo, estamos que, bueno, lo único que le falta a esa turba es tirarse para dentro de la casa de nosotros y acabar con nosotros aquí en Bávez. El mundo entero está viendo los videos, el mundo entero, hasta el Papa ve los videos del abuso que están cometiendo con ustedes, pero ustedes son... Así mismo, hermano. En estos momentos, el mundo entero está criticando esa actitud cobarde de los soldados de Castro impidiéndole el camino y por eso vamos a protestar, por eso el 12 de septiembre vamos a salir a la calle, vamos a estremecer el mundo. Así mismo, hermano, porque es un hecho de cobardía, porque nosotros somos pocas damas y algunos hermanos que pueden llegar por si nos agreden fuertemente y somos excediados con esa inmensa cantidad de personas que nos avasallan de palabras, palabras ocenas y accedan mi hogar, pero no le tenemos miedo. El miedo lo tienen ellos, ellos sí viven con miedo, porque no tienen razón para hacer lo que han hecho. Así mismo, yo le decía, hermano, a ellos este domingo que les regalaba mi pierna y que les regalaba mi brazo, porque aquí sí teníamos nosotros resistencia y que ellos, que nosotros somos resistentes. Bueno, reina, mándale un saludo al exilio que te apoya y a todos esos cubanos y amigos de los cubanos del mundo entero que están apoyando la lucha que tú llevas a cabo por liberar a Cuba. Así mismo, para todos los hermanos del exilio del mundo en general que nos están apoyando con su palabra y su caminata, la familia Zapata le desea lo mejor del mundo y más fuerza para que sigan apoyando a esta familia y la oposición. Un gran saludo, beso y abrazo fraternal de la familia Zapata y la oposición interna que nos acompaña y que nunca lo desnudaremos. Zapata vive. Y vivirá por siempre, al igual que todos los que han caído por la causa de la libertad de Cuba. Así mismo, hermano. Reina, todos los miembros de Unión por Cuba Libre, te mandamos un patriótico abrazo y estamos contigo en esta lucha por la libertad de Cuba. Muy bien, saluda. Nunca vamos a hablarles a ustedes. Esperamos que muy pronto hagamos un lazo de libertad y democracia para todos los cubanos, hermanos y hermanas. Así será, así será. ¡Que Dios te bendiga, reina! Que así sea, igualmente para usted, hermano. ¡Saludos para todos!